Esperaba tranquilo este momento hasta que llegó, y justo ante un rival de cuidado como lo fue Alfonso Ugarte de Chiclín, Leandro Núñez a sus cortos 16 años debutó con Alianza Libertad en Laredo. Bueno, yo me estaba preparando, en las dos últimas fechas, no pude salir en lista porque no estaba dando un buen rendimiento para aplicarme a lo que es primera, estaba en entrenamiento, y bueno, el tercero fue hecha, el profesor me dijo, Leandro, este es tu momento, ya dije, no lo debo desaprovechar. Entré al campo, como ya había jugado en Laredo, que es un mal campo, entré al campo, ya hice un buen partido, un buen debut. ¿Y debutas o debía ante un rival que complica, fuerte, que también busca ser protagonista? Claro, sí, es un partido fuerte, donde di un buen partido y el profesor, el comando técnico, se ha quedado satisfecho, porque soy un menor y por dar el buen resultado, que era una victoria, una victoria, un empate. El plantel de Felipe Guatay empató a uno ante los Diablos Rojos de Chiclín. Leandro agregó que le deja tranquilo el apoyo que recibe constantemente del comando técnico y de sus compañeros. ¿En cualquier momento le llamó al profesor? Claro, sí, ahí en el entrenamiento esforzarme, dar todo de mí, y con el apoyo del profesor que me da cada día, y por los jugadores de experiencia que me apoyan cada día, dándome aliento. ¿Quiénes más se alientan? Ah, Vilela y Centeno y Franco. Y todo el equipo, Rulli, Kevin, me apoyan, y apoyan todo el equipo, igual a menores. Bueno, ahora a seguir, digamos, manteniendo esa regularidad y también con el objetivo que es campeonato. Claro, no. Tenemos un buen plantel, con jugadores de experiencia. Bueno, también es un plantel con juveniles que hay seis, por lo menos. El joven defensa, luego de ese debut, asegura que está más motivado para luchar el campeonato. Con el profesor, con el comando técnico, con mi familia para apoyarme, y por los jugadores también del plantel, por el apoyo grande que me dan. Ahora a dividir tu tiempo y a compartir tanto el fútbol con tus estudios. Claro, así lo tengo pensado desde chiquito. Con mi familia también me da palabras para no descuidar el fútbol ni los estudios, para mantener al tanto los dos. Empezó en la Liga de Tercera y hoy en esta máxima división espera seguir aprendiendo.